¿Sabías cómo Steve Jobs convenció al CEO, al presidente de Pepsi para unirse a él, para trabajar para Apple? ¿Sabías cómo lo hizo? Esa fue una negociación que duró varios años, una negociación en la cual la persona de Pepsi, el CEO de Pepsi, le decía, se convirtió en amigo, pero le decía, ¿cómo me voy a ir yo con quien tengo de las empresas más grandes del mundo? ¿Cómo me voy a ir a tu empresa de computadoras? Y Apple veía esa necesidad, veía la necesidad de crecer, la necesidad de crecer estaba justamente en eso, justamente Apple necesitaba un CEO, necesitaba una visión, necesitaba que el fundador salga y entonces rearmar todas esas otras estrategias. Entonces, ¿cómo logra eso? ¿Cómo lo logra Steve Jobs? Y acá es algo interesantísimo que quiero mostrar. Mi libro, Nunca temas negociar, lo puedes conseguir en Amazon. Ahí yo te explico distintas formas de cómo enmarcas una negociación. En la página 115, ¿no? En la página 115, en la página 113, ahí te explico bien cómo enmarcar, porque el marco que le des a la charla, a la discusión, va a ser en gran parte cómo vas a llevar adelante la discusión. Y lo atractivo de esto fue que Steve Jobs le dijo al CEO de Pepsi, le dice, ¿qué querés hacer? ¿Vas a hacer agua con azúcar toda tu vida? ¿O quieres venir conmigo a cambiar el mundo? Mira lo que estamos haciendo. Esa fue como la enmarca, la charla, la discusión para que Steve Jobs poder traerlo al CEO de Pepsi. Entonces fue ahí, estaban en Nueva York. Imagínate, a vos te enmarcan y te dicen, che, tenés que hacer algo más, no podés seguir haciendo agua con azúcar toda tu vida, tenés que hacer algo más de tu vida. Imagínate cómo te deja pensando, cómo te deja trabajando. Entonces ahí esa respuesta que vos estás buscando es la mejor forma de persuadir, que eso es lo que estamos analizando. Estamos en el libro, Nunca temas negociar, ahí donde yo te explico la empática y la historia persuasiva, cuáles son nuestros secretos, esas tácticas, esas estrategias para poder persuadir mejor a la gente, para poder enmarcarla de forma tal de que las personas puedan y vean. Y la mejor forma de persuadir a una persona no es decirle cómo tiene que pensar. Son los grandes errores. Es más, ¿cuántas veces hemos hablado del no? El no, y te lo explico acá en el libro, la parte del no, el gran error del no, es que la gente, cuando la gente se siente que no puede decir que no, te rechaza totalmente. Entonces, eso es una de las principales cosas. Vos tenés que dejar que la persona te diga que no, que la persona se sienta cómoda para decirte que no. Que tenga la persona, tu contraparte, el héroe, la persona más importante en la mesa, no sos vos, es la contraparte. Y lo dice Wharton, Stanford, Yale, las mejores universidades, los mejores centros de investigación, se dan cuenta de que en la negociación, el clave, el clave del éxito de toda negociación es justamente encontrar ese momento. Encontrar ese momento en cual yo puedo persuadir al otro, puedo hacerlo, pero que el otro se tiene que sentir como, aparte, no es negociación. Yo te explico, en mi libro te explico, qué pasa si yo te esfuerzo, si yo te hago un truco o hago una maestría psicológica, como muchos quieren ver, para que hagas lo que yo quiero. ¿Qué le pasa? Y la implementación va a fallar, va a fallar, vas a fallar en la implementación. Entonces, vos te das cuenta en esa gran anécdota, donde Steve Jobs le dice, ¿Qué quieres hacer? Agua con azúcar toda tu vida. Y en el libro, Nunca te vas a negociar, yo te pongo algo. ¿Ustedes se acuerdan en 1991, cuando estaba la guerra del golpe? George Bush va a todos los líderes de Europa. ¿Y qué le dice George Bush? ¿Cómo George Bush enmarca esto? Y te lo explico acá en el libro. Pero te lo quiero compartir para que veas el poder que tiene esto. De entender esto y saber usarlo, empezar a usarlo ya mismo. Simple. Pero hay gente que no presta atención en cómo van a enmarcar la discusión. Entonces, lo que dice George Bush fue a Europa y dice, no dijo, ¿Cómo vamos a expulsar a Saddam Hussein del poder? No dijo eso. ¿Cómo vamos a expulsar? No, lo que él dijo fue, ¿Qué acciones tomar para proteger la seguridad del mundo y el principio de la soberanía territorial? Entonces, eso es lo que él plantea, que eso obviamente llama la atención a Francia, llama la atención a Alemania, a España, a Bélgica, a todas las potencias para decir, claro, no, no, me parece muy bien, tenemos que hacer eso. No te olvides, nunca temas negociar, búscalo en Amazon y estudiar esas partes. Esto está en cómo hacemos la propuesta. Mucha gente cree que la propuesta, ir a hacer una propuesta, es decir lo que está en el PowerPoint, decir lo que quiero, ah, bueno, yo creo esto. No, la propuesta tiene que tener algo establecido. Entonces, cuando uno plantea, cuando uno plantea de antemano una propuesta, cuando uno se hace una propuesta, uno lo plantea bien, porque imagínate, yo te voy a plantear una propuesta, escucho tu necesidad, escucho esto y digo, che, pero ¿y qué vas a hacer, agua con azúcar toda tu vida? ¿O quieres escucharme? Mira, podemos cambiar el mundo, el mundo va a tener esto, queremos, estamos haciendo tal cosa, estamos trabajando en esto, en esto, en esto y ahí te muestro algo diez veces más grande de eso. Entonces, eso es algo que vos únicamente lo vas a poder contestar y ahí es lo que uno quiere. La empática y teoría persuasiva justamente es trabajar con historia, con una anécdota, un comentario, trabajar algo para hacerte pensar a vos. Teniendo empatía, haciéndote una pregunta, yo te hago pensar a vos. Te dejo a vos que tú me tienes que contestar, me tienes que decir algo, pero está en vos que lo digas a eso. Y muchos creen que negociar no cambia la vida, pero sí la cambia. La gente que empieza a aprender a negociar, empieza a hablar, cómo negociar mejor, cómo ser más efectivo, cómo no ser tan confuso. Hay gente, te pregunto a vos, poneme acá, hay gente que considera que vos sos confuso o confusa en muchas cosas, que les gustaría que seas más claro en esto o en lo otro. Es una pregunta, pregúntatelo, fíjate, analizalo. Y uno lo puede ver porque esto nos ayuda. El pretrabajo antes de la negociación, la preparación, ese trabajo de entendernos, de saber, de estudiar. Mirá, yo estoy continuamente haciendo estos trabajos. Hoy estaba anotando, por ejemplo, en algo, cuando estamos trabajando en algo que tiene que impactar, en un marco, busquemos algo que sea monumental, algo que sea grande, como ser monumental, es simple pero monumental, que te digan, vas a hacer agua con azúcar. Y después, en algo que siempre insisto, es la posibilidad de que trabajes con algo que sea manejable. Cuando yo tengo en el libro, pedilo de a poco, no pides de mucho. El gran error de pedir de mucho es que lo ahogás a la persona. La persona le da mucha ansiedad, le da muchos nervios, cree que no lo va a poder hacer. Pero cuando uno lo hace más de a poco y que la persona puede ir logrando, suponete, si yo quiero que vos tenés deuda con tus tarjetas de crédito y yo quiero ayudarte a eliminarlas. Yo no te voy a decir, no, no, andá y paga todo. No, te voy a decir, mira, paga esto, paga todos los meses 50 dólares extra, 100 dólares extra, que va a reducir tal cosa, tal otra. Y después te digo, es como, fíjate, como si fuese un café todos los días, 4 dólares, 4 dólares por 20. Entonces es como, que busco números que vos puedas ser más manejables. Entonces, eso está en vos la respuesta. Y eso es lo que más persuade. La gente no se da cuenta que lo que persuade tiene que ser simple. Y vos has visto, des como Apple persuade hoy en día, ¿no? Es brillante en todo ese trabajo que hace. Y ahí tenemos que buscar, tenemos que atacar a tener un buen marco. Busca un buen marco. Busca en el libro, en la página 109, capítulo 7, donde estudias sobre cómo tenemos que hacer esta propuesta. Cambia el juego la persona que hace una buena propuesta al negociar con la persona que no sabe hacer una buena propuesta. Y la buena propuesta viene gracias a Dios a poder poner estos puntos, poder saber cómo utilizar. Eso es lo que más nos ayuda, ¿no? A que podamos avanzar, que podamos planear. Y la persona, en cada negociación en la que estés, cada vez que vos planeás ese marco, que vos definís las cosas simples, pero lo haces monumental, ¿no? Que sea gran en el sentido... Pues imagínate, para la guerra del Golfo, que yo te diga, vamos a sacarlo del poder a Saddam Hussein, o que te diga, vamos a proteger la seguridad del mundo. Imagínate, del mundo. Eso es lo que dijo George Bush. Entonces, entendamos cuál es el concepto ese del marco, porque en base al marco nos ayuda a que todos estemos y luchemos por lo mismo. Solo genérico, ¿no? Y ponerle ese misterio. ¿De cómo? Imagínate que yo te diga, ¿vas a seguir haciendo azúcar? ¿Agua con azúcar? ¿O quieres venir a cambiar el mundo? Monumental, misterioso. Y podemos ver partes, porque te digo, podemos ver el mundo con el nuevo teléfono, las computadoras en tu bolsillo, 10.000 canciones, o ahora son, no sé, 100.000 canciones de música en tu bolsillo, etcétera, etcétera. Pero bueno, nunca temas negociar. No te olvides, bajar la hoja para suscribirte, para suscribirte al canal nuestro, acá en la descripción. Busca el libro, está en Amazon. Busca porque hay más de 1.000 videos que te van a ayudar a trabajar con esto. Y yo quiero invitarte a que veas otro video sobre la propuesta. Cómo hablamos y qué es lo que planteamos en la propuesta. Porque no ignores la propuesta, te das cuenta cómo la propuesta y cómo enmarcar la propuesta son elementos claves de toda negociación. Vamos ya mismo a verlo.